¿Cómo están? Bienvenidos. Poquito llovió en Copiapó, sin embargo, la baja presión en altura se dejó sentir con un festival de tormentas eléctricas durante la madrugada. Dicen que estuvo entretenido. En Santiago este viernes partió con neblina, solo 3 grados y todavía hasta ahora tenemos un poquito de bruma. 20 es la temperatura actual. Será en El Morro una tarde soleada en Iquique. Registraremos una máxima un poquito más fresca de solo 17 grados. Antofagasta se mantendrá parcial y las nubes dominarán el cielo de toda la región de Atacama el resto de la jornada, dejando pasar tímidos claros de sol. No más de 15 grados para La Serena, donde ya vemos quiebres. Nuboso el cielo de Valparaíso, el ambiente un poquito más grato que ayer. Sol hacia los campos, una máxima de 20 para arrancado el fin de semana, si ya trae más nubosidad y temperaturas muy otoñales. Dominan las altas presiones también en el centro sur del país, de ahí el frío matinal y la neblina. La tarde en toda esta zona se viene parcial con 17 grados en Talca. Algo de nubosidad quedará en Concepción, el ambiente un poquito más fresco que ayer. Saludamos a Temuco, donde las nubes y la humedad serán las protagonistas de la tarde. Y mañana aquí vamos a recibir nuevas precipitaciones. Chubascos para las regiones de los ríos, los lagos Aysén, en Magallanes también. Vientos moderados están afectando al Golfo Corcovado y se paralizó la actividad de pequeñas embarcaciones. Menos dos fue la mínima de Coyhaique, congelada a la máxima nueve. Volvemos a Santiago. Hasta los 21, 22 grados subirá el termómetro, estará mayormente despejado, presentando todavía condiciones de ventilación regulares, pero prometen mejorar el fin de semana. Moderada la radiación ultravioleta en toda la zona norte, también en el centro del país y baja hacia el sur.